musica Música 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 Estamos en el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ha modificado el artículo 23 de la ley orgánica del poder judicial y a partir de ahora solo se podrá abrir procedimientos contra los ciudadanos españoles o residentes en España y extranjeros que habitualmente residan en España. Una limitación muy importante que impedirá y que sobreserá a todos los casos, me parece que son 12 los casos que hay abiertos en nuestro país contra crímenes que se han perpetrado fuera de nuestras fronteras. Para hablar de todo esto está con nosotros Javier Couso, que es un compañero y es hermano del Cámara, José Couso, que murió en Irá. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué te parece la situación que se da con esto que se ha dicho, que es cambiar derechos humanos con derechos comerciales? Bueno, lo veo claro. Primero hay que ver la cuestión general, que lo veo como un ataque a las libertades. Uno más de esta contrarreforma que está liderando este ministro integrista, que antes decían que era progre y era lo mejor del PP, el señor Gallardón. Que no solo es esa ley, la ley contra las mujeres, la ley que nos va a meter represiva. Bueno, hacer de la excepcionalidad la norma en esta contrarreforma. En lo global lo importante es ver como lo que era importante de España, de aquella marca España, lo bueno que precisamente era que nosotros liderábamos, algunos de los jueces nuestros estaban liderando precisamente la persecución de delitos de lesa humanidad, pues es sustituirlo por otra marca España, casposa, reaccionaria e impune. Pero no me sorprende en el sentido de que esos mismos gobernantes son los que han permitido la impunidad de que haya más de 100.000 compatriotas en fosas. Entonces es normal que quieran también la impunidad para sus amigos de negocio. En lo que afecta a nosotros, pues es otro, no sé cómo explicarlo, pues en ese vía crucis que parece que llevamos desde hace 11 años, pues otro escalón, otra corona de espinas más. Y bueno, nosotros seguiremos luchando, evidentemente. Bueno, pues está el caso de tu hermano José Cuso, pero hay otros, por ejemplo, ahora habría, está abierta una causa por el tema del genocidio en el Tíbet, que también... Jesuitas, Guatemala... Lo del padre Yacuría y tal. Es decir, pero en el caso concreto de China, al parecer ha habido presiones importantes del gobierno chino para que de esto se pare, ¿no? Igual que en el caso de tu hermano, pues el gobierno de los Estados Unidos, que venía ejerciendo una presión brutal para que esto siguiera adelante. Yo supongo que habrá habido presiones de China, pero yo creo que esto lo han lanzado como manera comunicativa, ¿no? Porque, claro, es fácil explicar esto. Nosotros no podemos juzgar a todo el mundo, a los chinos, ¿quién los va a juzgar? Pero para que la gente, sobre todo, se oculte el verdadero mensaje que va a lanzar el gobierno español, que es que matar españoles o españoles fuera de este país va a ser gratis, excepto en caso de terrorismo. O sea, si a ti te coge una mujer, va a viajar por ahí, la coge una red de trata de blancas, la viola, la tortura, España, mientras el asesino no esté viviendo en España, cosa que, evidentemente, no va a estar haciendo, no se le va a perseguir, ¿no? Entonces, ese es el gran mensaje. Ellos han puesto la cortina de humo. Lo de José y lo de Estados Unidos, claro, lo hemos leído en todos los papeles de Wikileaks, cuando gobernaba el partido llamado socialista, llamado obrero, incluso llamado español, como hizo todo lo posible por cerrar el caso, ¿no? Es algo que le preocupa mucho a Estados Unidos, porque España es un país OTAN, es una potencia media, aliada, miembro de la Unión Europea, y que tenga abierto un proceso contra tres militares estadounidenses e imputado a dos más por un delito de crimen de guerra, rompe con esa impunidad que ellos necesitan. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en el mundo y está inmerso en guerras. De hecho, Obama, el premio Nobel de la Paz, todos los miércoles firma órdenes ejecutivas para asesinar por medio de los vehículos aéreos no tripulados, los drones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que las presiones de Estados Unidos sí, pero bueno, cualquier gobierno, una potencia media como España, podría haber resistido las presiones y explicarle a tus socios o no socios que una cosa es el poder judicial y otra cosa es las relaciones comerciales. Entonces, en el caso concreto del tema del asesinato de José Couso, ¿en qué situación dejaría esta nueva ley, ¿no? Que hará en su disposición transitoria, o la disposición transitoria que aprueba, no sé si es la disposición transitoria o disposición adicional, sobrese todas las causas que… Pero, de todas maneras, lo que debemos, por lo que yo he hablado, que no soy jurista, pero con nuestros abogados y con la gente que trabaja derechos humanos y derecho internacional, lo que está viendo es que es una chapuza esta ley que han hecho, porque además inmiscuye precisamente los juzgados. Porque tú cambias la norma y el juez es el que debería decidir si tienes competencia o no tiene competencia, ¿no? Pero ahora ellos se van a meter por la vía de la Fiscalía, como hacen siempre, que la Fiscalía es la mano del Ejecutivo dentro del Poder Judicial, pues van a intentar que se sobresean todos esos casos. ¿Qué va a pasar? Pues que hay un malestar ya evidente, además, que se ha contado en varios medios de comunicación, de los jueces magistrados de la Audiencia Nacional sobre esto, porque ellos son, como he dicho antes, los que tendrían que decidir. Entonces, cuando llegue esto, nosotros esperamos que los jueces, y el juez que lleva el caso de mi hermano, pues plantee una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque el artículo 24 de nuestra Constitución recoge la tutela efectiva del Estado, la tutela judicial efectiva, que quiere decir que el Estado te protege... Te protege allá donde sea. Allá donde pase. Entonces, nosotros esperamos que, en modo propio, el juez, que además es un juez que ha defendido la Jurisdicción Universal y la Justicia Universal en todo momento, Santiago Pedraz, esperemos que lo haga. Si no, lo que hicimos el martes pasado, nos reunimos con todos los grupos parlamentarios y les pedimos que plantearan un recurso de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que solo se puede hacer con 50 diputados. Entonces, la izquierda plural, todos los demás nos dijeron que sí, pero hacía falta el concurso del PSOE. Del PSOE no nos fiamos. Y allí se lo dije yo incluso a Soraya, a su portavoz. Lo que quedaron comprometidos es a estudiar el posible recurso de inconstitucionalidad. Pero bueno, de todas maneras, si nosotros no lo conseguimos, nosotros elevaremos un recurso de reforma ante el Tribunal Constitucional y si agotamos las vías de aquí, iremos al Tribunal de Estrasburgo. Hay que recordar a los que nos están viendo que tres veces se ha archivado el caso de José. Primero lo archivó la Audiencia Nacional, lo recurrimos, lo ganamos. Luego ese archivo lo ganamos por el Tribunal Supremo en 2005 y lo volvimos a ganar en el año 2010. Entonces, es lo malo, ¿no? Siempre que avanza la carrera judicial se inmiscuyen estos señores de los dos partidos que no responden a los intereses nacionales ni a los intereses de derechos humanos. Bueno, son más bien, nos comportamos como una colonia o como un protectorado. O sea, son gobernantes genuflexos ante poderes extranjeros. Lo que se llamaría antiguamente un gobierno títere. Un gobierno títere. En nuestro caso no sería una república bananera, por desgracia, sería una monarquía bananera. Monarquía bananera. Bueno, esto parece que efectivamente a partir de ahora no se pueda ejercitar la tutela efectiva de todos los ciudadanos españoles. Pero también hay casos que también sorprenden porque el otro día creo que era el juez Garzón el que recordaba que a partir de ahora tampoco se van a perseguir delitos de narcotráfico que por ejemplo se acciones que se hagan en alta mar. Sí, sí. Es que por eso yo decía antes que incluso en todo el ámbito judicial hay como sorpresa por la forma chapucera en que se ha hecho esto. Porque deja demasiadas aristas y bueno, esa es la confianza que nosotros tenemos. Que no solo todo el arco parlamentario, excepto el Partido Popular, porque ha aplicado el rodillo, pues todos han estado en contra, las sociedades de derechos humanos de todo el espectro han estado en contra y nosotros esperamos también que la ciudadanía. El día que se apruebe vamos a intentar concentrarnos como hacemos siempre nosotros delante de la sede del Partido Popular, ya lo anunciaremos, pero queda todo el mundo invitado si quiere proteger algo propio de las sociedades avanzadas. Y además yo creo que no lo van a poder frenar porque desde cuando se detiene a Pinochet o cuando se hace el caso de Guatemala yo creo que se ha abierto ahí una ventana de derechos humanos además es para... las leyes de justicia universal persiguen los crímenes más alleptos de la sociedad o sea, son los de lesa humanidad. Entonces yo creo que no van a pararlo, o sea, podremos tener tropiezos en la protección de los derechos humanos pero yo creo que va a acabar imponiéndose y más con esa chapuza. O sea, lo que decías tú, entonces cuando haya algo de drogas fuera y no esté el narcotraficante en España no se va a poder perseguir, es algo de locos. Bueno, sin embargo hace ya 18 años que el Tribunal de La Haya dictó sentencia en la que se dictaminaba que el derecho de los estados a ejercer la jurisdicción universal en casos de genocidio, ¿no? A partir de ahora España quedaría fuera de lo que es un derecho ya de carácter internacional. Sí, quedaría fuera de la comunidad internacional con los estados que están protegiendo la barbarie Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, esos que no reconocen ni el Estatuto de Rama ni la Corte Penal Internacional. Entonces nos vamos a situar ahí, ¿no? Y la verdad es que no sé lo que va a pasar porque según el convenio de Viena nosotros tenemos que cumplir los tratados firmados y entre los tratados firmados están todos los que reconocen el derecho internacional. ¿Qué va a hacer el gobierno español? ¿Va a denunciar esos tratados? ¿Va a poner una salvedad? ¿Qué va a hacer? O sea, que es algo, estamos todo el mundo yo creo un poco diciendo, están tan embebidos de poder y su mayoría absoluta que ya se creen que pueden hacer todo. Yo creo que van a tener varapalos. El otro día lo vimos con la doctrina Parot, o sea, no se puede retorcer las leyes. Y Estrasburgo ya ha tirado de las orejas varias veces al Estado español, no solo con este gobierno sino por el otro, por cerrar periódicos, por torturar a determinadas personas como el director de Gunkaria. Entonces yo creo que se les podrá corregir en ese sentido. Pero es una absoluta locura lo que pretenden hacer. Bueno, en este descenso de España a la regional preferente de los derechos, de los derechos sociales, de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, pues estamos viendo también, tú eres también un activista dentro de los medios de comunicación, que está viendo también una persecución dentro de la Limbordaza. Hay algún recao importante contra el ejercicio del derecho a la información, sobre todo cuando lo ejercen lo que llamamos periodistas ciudadanos. Sí, sí, yo tengo además amigos y amigas que han sido represaliados, heridos e incluso detenidos en lo que podría ser un Estado dictatorial, o por lo menos no de derecho, o no democrático. Entonces ahí lo que nos tienen preparado es algo grave, como no les paremos. Por eso yo hablaba de esa contrarreforma, o sea, no olvidemos todas las demás leyes, o sea, la ley contra la mujer, las tasas de la justicia, o sea, están haciendo todo un plan en estos años que les quedan, porque yo creo que perderán las elecciones, para dejar un escenario preparado para las grandes tensiones que nos ha producido la reforma del artículo 135 a la Constitución y todo el austericidio. Entonces algo que les molesta es que ahora, como se ha democratizado absolutamente el acceso a la toma de imágenes y a la difusión, pues quieren intentar pararlo, no lo van a conseguir. Además, cada día no pueden mentir menos. O sea, el caso, por ejemplo, de los 15 inmigrantes asesinados, se vio claro, había gente grabando de las ventanas y lo que dijo el director de la Guardia Civil, que debería estar preso y detenido por haber mentido y por haber mandado utilizar armas no letales como armas letales, pues vimos que era toda una absoluta mentira. Por eso necesitan leyes para intentar controlar esas imágenes. La verdad es que es espeluznante las imágenes de la Guardia Civil. Bueno, hay todavía, al parecer, 37 vídeos retenidos que no han salido a la luz, pero simplemente los con los que ha salido a la luz, que trataban de hacer disparando pelotas, aunque fueran pelotas de goma, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Qué querían? ¿Que fuesen a nado, que volvieran a nado? Es un odio que se le está metiendo. Yo creo que tenemos un grave problema en nuestros grupos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo el problema fascista que antes existía en el Ejército se ha trasladado a ese tipo de cuerpos. El otro día, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, con el que yo tengo algunos contactos con alguno de sus dirigentes, decían que, claro, que necesitan una normativa, es cierto, y que no se pueden negar, ¿no? Es cierto. O sea, no existen las leyes de obediencia de vida. Tú si ves que vas a hacer una ilegalidad, que puedes matar a alguien, claro que te puedes negar y debes de negarte. Y ojalá tengamos guardias civiles que se nieguen a no asesinar a pobres desgracios que vienen a tratar de salvar su vida económica y a su familia, ¿no? O sea, podemos hacer otro debate sobre si somos, cómo los echamos o cómo no, pero lo que vimos ahí fue la salvajada absoluta. Y así están las muestras. 15, que sepamos. 15 personas asesinadas. Nosotros éramos emigrantes hace dos o tres generaciones. Yo es que estoy espeluznado con lo de este gobierno, ¿no? Espeluznado. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista, pero antes de despedirnos, me gustaría comentarte un tema. Ahora va a haber elecciones a nivel europeo, son importantes. No tanto por el papel efectivo que puedan realizar los diputados, aunque a partir de ahora van a tener mayores competencias en el Parlamento de Estrasburgo, se les adjudica mayores competencias. Pero, sin embargo, tampoco nos vamos a engañar de que los que parten el bacalao van a seguir partiendo el bacalao, que son la troika y, fundamentalmente, los parqués de los mercados de valores. Pero es importante, sobre todo, en los países del sur de Europa, porque necesitamos también que se visualice una resistencia importante, tanto en Grecia, como en Chipre, como en Portugal, como en Italia, como en España, ante las políticas austericidas. Y también aquí en España es importante que, ya en estas elecciones europeas, empiece a vislumbrarse una alternativa real al régimen, de que haya una izquierda fuerte, cada vez más amplia, más unida, con mayor conexión con lo que pasa en la calle. Hay diferentes movimientos. Y uno es llevar a Javier Couso al Parlamento Europeo. Repaje, antes de que me preguntes por el tema, nosotros tenemos acordado algo, tanto en la familia como en el colectivo, que cuando ejerzo de portavoz no hablo de otros temas. O sea, si eso se concreta, que sí que ya es público, si ahí se concreta la candidatura al Parlamento Europeo, yo dejaría de ejercer funciones de portavoz, las haría a mi hermano, porque nosotros entendemos que este caso no es partidista. Pero, sin embargo, sería importante que a nivel europeo pudieras, de todo esto que estamos hablando, del tema de la justicia universal y todo esto, y combatir desde Europa este tipo de políticas, pues sería algo como la tuya. Por supuesto. Todas las opciones de izquierda a la izquierda del... O sea, fuera de eso, evidentemente. Todas las izquierdas sociales que vayan a Europa, yo creo que van a defender y son necesarias. Y ojalá algún día podamos tener un frente para ir todos juntos. Un frente antitroico y un frente de los países de la periferia. Pero eso sí que lo hablamos más adelante. Pero tú estás disponible para dar ese saldo. Estoy disponible para... Sí, estoy disponible. Bueno, pues esto es lo que se llama en perdónimo sacar un titular. A última hora y casi de mala manera. Pero bueno, necesitábamos hablar de todo un poco, pero lo más importante es la situación, esa situación de retroceso de derechos que afectan también a esto, a la justicia universal, a esta persecución de delitos de lesa humanidad y que España, de repente, pues hemos pasado a estar en el furgón de cola de los derechos. Entre todos tenemos que combatir esto desde todos los ámbitos. Desde la calle, pero también desde las instituciones a las que se pueda acceder. Y nosotros, a partir de ahora, seguimos con el resto de los reportajes y de las noticias que vienen a recoger lo que ha pasado durante esta semana. Tenemos las movilizaciones de las trabajadoras del sexo ante las persecuciones que están sufriendo. Tenemos también el ERE de Coca-Cola. Tenemos también un recordatorio de los trabajadores de Telemadrid, en el exilio de Temes, sobre este año que han cumplido con el ERE a cuestas. Y tenemos también las movilizaciones que se saldaron con una detención. Afortunadamente, Irene, que es una chica de aquí, de la plataforma de efectos a la hipoteca de Vallecas, ya está en libertad esa movilización tratando de parar a los fondos buitres. Pues todo esto a partir de ahora.